¡Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¿Alguna vez se te ha olvidado portar tu cubrebocas? En la Ciudad de México se organizó una campaña para asegurar que la gente no baje la guardia. Así que... ¡Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo! ¡Enmascarados contra la negligencia! Así es, se ha cumplido un año de la pandemia y por más increíble que parezca, hay personas que todavía se rehúsan a usar cubrebocas. Pero para enseñarle una lección a todos aquellos que nomás no se ponen el cubrebocas, algunos luchadores salieron para recordarle a esa gente la importancia de este artículo, que aún puede salvar muchas vidas. Algunas de las figuras de la CMLL, como Spectro Jr., Bandido, hijos del ciclón Ramírez e hijos del pirata Morgan, fueron a enmascarar y hasta desinfectar a quienes no traían el cubrebocas puesto. Con esta dinámica, además de aproximar la lucha libre al ámbito popular en periodo de pandemia, se busca concientizar a la población sobre la importancia de continuar con mascarilla, porque el virus aún no se ha ido. Por su parte, el virus obligó al cierre de las arenas donde tradicionalmente se hacen las luchas. Desesperados por la falta de ingresos, los luchadores movieron su cuadrilátero a una chinampa en Xochimilco. Entre la vegetación y el canto de las aves, los luchadores graban en video las denominadas chinampaluchas, que transmiten en plataformas digitales a un costo solamente de $30 pesos por espectador, lo que equivale a $1.35 dólares. Sin embargo, no son los únicos que ya quieren regresar a su vida normal. Mucha gente trabajadora pone de su parte para regresar a la normalidad. Mientras tanto, como ya vimos en este video, otras personas sí necesitan de un jalón de orejas y una que otra llave para agarrar la onda. ¿Qué opinas de esta táctica de enseñar a la gente a usar sus cubrebocas? No se te olvide dejarlo en los comentarios, darnos manita arriba y suscribirte al canal. Nos vemos hasta la próxima. ¿Ven cómo se agandallan conmigo?